Esquece la emoción del día Faz toda la noche brillar E ese son sincopado E faz ese día La música está En su cuerpo 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 La música está La música está En su cuerpo En todo lugar La música está ¿La música está ahí? La música está ¿Sí? La música está 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 Es agua y sal Mi amor Agua y sal Mi amor Agua y sal La música está 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!